¿Un hijo que yo quería tener? Escribí una carta para Frida. Por más fuerte que me haga, me du... En el mundo del espectáculo, cuando se habla de polémica, evidentemente de inmediato podemos pensar en Alejandra Guzmán, pues ella y la dinastía Guzmán Vinal siempre han dado de qué hablar en el mundo del espectáculo. Y esta vez no es la excepción de esa regla. Recientemente, la reina de corazones estuvo concediendo una entrevista para hablar de su próxima gira de conciertos, pero justamente fue inevitable que hablara de su vida personal. Pues recordemos que la intérprete de Hacer el Amor con Otro no le ha estado pasando nada bien luego de que su hija Frida Sofía estuvo señalando a su padre Enrique Guzmán de haberse entonces sobrepasado con ella cuando era tan solo una niña. Y en medio de esa polémica y ríspida relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, la cantante entonces estuvo haciendo unas nuevas revelaciones de cuando ella estaba embarazada, como que si justamente no hiciera falta nada más para generar mucha más tensión. La cantante se encontraba de invitada en el programa matutino hoy cuando justamente los conductores estaban viviendo el proceso de adivinar el género del bebé de Andrea Escalona, razón por la cual evidentemente el tema de la maternidad se hizo presente en la conversación. Fue entonces en ese momento cuando esta famosa cantante estuvo confesando que en su vida ella no quería tener una niña, sino que justamente esperaba que en su vientre hubiese un hijo varón. De hecho, a pesar de que muchos creíamos que su canción Yo te esperaba era dedicada a Frida Sofía, la cantante estuvo confesando que no era así, pues esta canción se había escrito justamente con la intención de un hijo varón que ella pudiese llevar en el vientre. Según las palabras de Alejandra Guzmán, la letra de su canción Yo te esperaba fueron extraídas de una carta que ella misma había escrito a ese hijo varón que nunca llegó a tener. Y de hecho, ella estuvo destacando que ella quería tener era un hijo y que toda la carta había sido escrita en masculino. Fue así como entonces Alejandra Guzmán decidió revivir aquellos momentos hace 30 años atrás cuando ella se enteró que estaba embarazada. De hecho, la cantante mencionó durante la entrevista que ella había mantenido un embarazo realmente muy sano, pues ella se mantuvo activa hasta los 6 meses y medio de embarazo. Sin embargo, lo que más llamó la atención en sus declaraciones fue precisamente que el doctor que la estaba tratando le había comentado que si ella no quería tener al bebé, no la tuviese. Porque desde su vientre, dicha niña iba a sentir que ella no quería tenerla. Fue entonces cuando la conocida Reina de Corazones se vio entonces en una encrucijada y tuvo que tomar una decisión. Y dijo que a raíz de pensarlo, había decidido entonces tener a su hija, quien justamente es Frida Sofía. Sin embargo, al contrario de lo que muchos pueden pensar, Alejandra Guzmán también estuvo mencionando que ella se siente muy orgullosa de haberse convertido en madre. Pero pese a ese orgullo, es imposible no destacar ese rechazo que ella tenía a tener una niña. Quizás el mismo rechazo que siente Frida Sofía, aunque después de tenerla Alejandra Guzmán si la haya querido. Además, también en esta entrevista, Alejandra Guzmán no pudo evitar resaltar todos los malos momentos que ellos han vivido como familia a raíz de las declaraciones que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán. Declaraciones que han mantenido entonces a la dinastía viviendo un mal sueño, y que hasta el momento no se ha podido aclarar. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.